Música Cuanto daño me has hecho que yo ya no puedo seguir aguantando Cuantos, cuantos tus celos que yo ya no puedo seguir soportando Siento en la distancia que yo ya no puedo seguir acortando Sueño solo en tus besos que yo ya no puedo seguir saboreando Vivo enterrado a tu piel, sueño muriendo en mí Voy a amarrarme a tus pies, vivo muriendo Vivo enterrado a tu piel, sueño muriendo en mí Voy a amarrarme a tus pies, vivo muriendo Amarrado me siento, cuanto tiempo viviendo sin ti Amarrado, amarrado, sigo viviendo sin ti Música 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 Música